En Pita Auto Sales somos un dealer con más de 50 años en el mercado, una historia de tradición, un trato familiar y un fuerte compromiso con nuestros clientes. Actualmente somos el concesionario de venta de autos usados más grande en el área metro. Ofrecemos reactivar la garantía en unidades 2007 a 2017 y contamos con un departamento de servicio. Pita Auto Sales, aquí encontrarás el vehículo que buscas.